muy buenas y bienvenidos al canal cristiano 11.165 como ves en pantalla estamos en el football manager 2017 y seguimos con la serie del dandy united la serie del histórico escocés que vamos remontando porque tenemos una victoria y de momento ya tenemos cuatro vamos remontando vamos remontando último partido lo perdimos 1-3 ya lo visteis en el vídeo anterior vídeo con música solo pero vamos a los partidos si es que hemos hecho atención teníamos 1 2 3 4 5 6 partidos sin perder tres empates tres victorias que hemos hecho más puntos que en toda la temporada que llevamos porque no llevamos nada sólo ganamos si os dais cuenta sólo ganábamos en copa mirar menos este este partido de liga es único que hemos ganado todo lo demás ha sido en derrotas y empates así que bueno vamos al siguiente partido como es contra el queen of south y si os dais cuenta contra el queen a ver cuánto partido de ligas quedan aún quedan bastante contra el queen lo vamos a ver ahora jugamos hace poco ahí está y dos veces seguidas una perdimos en penaltis y el siguiente en liga empatamos a dos no sé si hubo otro partido contra el queen sí que perdimos ceros también así que creo que nos toca ya ganar contra este equipo y este es el camino a seguir así que vamos a ello vamos a ver qué equipos que jugadores tenemos por aquí que ya podían jugar o que no podían jugar tenemos aquí cristian vale vale los nuevos fichajes xavi more que ya puede jugar lo veis es un jugador ya de una edad alta pero se puede aportar algo otro nuevo stephan stephen dobby que es un jugadorazo mirar dobby pero está lesionado aún le quedarán cuatro o cinco semanas bueno lo fiche lesionado pero bueno que se le va a hacer otro alex fisher no lo fiche lesionado sino lo fiche se lesionó en el primer partido que jugó es un delantero vamos a ver si puede hacer más más que cristian porque cristian ha empezado a aflojear y mira que es el máximo goleador o el que más goles tenía pero se le va a hacer a ver si puede hacerlo mejor de momento tenemos a smith andrew otro de los nuevos que lo voy a enseñar ahora mismo es lucas a 15 otro gran jugador lucas a 15 no es delantero pero lo he puesto es aquí mes a la derecha pero lo he puesto delantero y a la izquierda porque también puede jugar a la izquierda que pasa que lo puedo poner aquí como si lo puedo poner aquí yo creo que es la misma función es la misma función así que o todos los nuevos lo tenéis aquí james wallace y igual nosotros gran jugador lo he puesto aquí y hemos dejado a banquillo a derbelden lo tenemos aquí porque me diréis este mejor o no no lo sé comparándolo pues supuestamente igualas tiene algo más el ataque del belden tiene más pero mirar en estrellas en estrellas tiene cuatro perdón tres y media y aquí tiene dos y medio o sea que es mejor igualas pero bueno y cima tiene 25 años y derbelden tiene en 35 ya 10 años más así que vamos a cambiar el equipo conforme está el equipo me gusta así así que vamos a darle hacia adelante y a ver qué tal se nos da por los partidos los siguientes partidos que vamos a hacer vale vamos a ver vamos contra el queen que está el 6 nosotros estamos como ya veis el noveno en puesto de descenso habemos salido estábamos en los octavos pero al perder un último partido nos ha adelantado el damper line así que vamos a tener que ganar para volver a salir de aquí y intentar llegar a los playos que lo tenemos cerca no es imposible así que vamos a continuar continuamos vamos vamos a dar la aplicación seguro que aquí entradas duras 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 porque y presionar también siempre a este jugador porque porque como es como está lesionado puede fallar puede fallar continuamos y vamos aquí y creo que deberíamos instalar el equipo a tener una mejor actuación que la última vez así que vamos a poner prudente y poner podemos salir de los playos no espero menos esa es y vamos a poner calmado confío en vosotros como siempre confío en vosotros es buena no es muy muy buena pero es bastante buena así que lo ponemos ahí está comenzamos el partido venga vamos a por ellos ahí está ahí tenemos el partido comienzan ahí está perfecto vale que arranca el partido ahí está venga tiene el equipo contrario el queen hay que vamos a ver si podemos hacer un partido decente vamos a poner ya agresivo y ponerle pedir creatividad para pedirle que empiecen a crear el juego así que la cortamos perfecto venga vamos a ver vamos a ver a ver el córner chávez castillo al centro vamos a ver el centro remata gol vamos el primer gol el primer gol en yele claro que sí en yele vamos en yele empezaba marcando en el primer minuto impresionante me levantó y casi quito el cable vale venga va ahí está el primer gol el portero sale a por uvas no sé por qué y en yele se adelanta el portero marca de cabeza el primer gol 1-0 y esto me gusta me gusta cuando empieza así venga wallace para kings venga kings para tilfer tilfer para quien para andrew vamos a ver a andrew atrás para wallace wallace hace un pase ahí para smith vamos a ver smith que hace puede pegarle smith va al centro smith entra atención está ya kings saque de puerta remate de a kings o de smith no sé quién han sido los dos yo creo que ha sido a kings es en la negro en la moreno así que yo creo que ha sido a kings vale seguimos seguimos mientras queremos atenciones mis atenciones mis para wallace wallace para aquí para payardo todos los grandes fichajes de este equipo este invierno castillo tilfer tilfer para andrew vamos con andrew para kings a kings para kings aquí está de lejos fuera lanzamiento de a kings de lucas a kings desde larga distancia y casi sorprende al portero del queens así que cuidadito con estos jugadores mira el córner seguimos atacando al centro otra vez gol otra vez el land united y otra vez otra vez en yele marcando el segundo gol sí señor madre mía como empezado esto otra vez otro gol seguido de córner mira que los córneres son complicados a marcar en este en este videojuego madre mía que salto de chile y que gol acaba de marcar en chile contra contra todo pronóstico otra vez el portero no quiero salir dos a cero dos goles de cabeza en gil de córner increíble en gil el hombre del partido me grabaron atrás para camibel tocando pelota ya que no toca nunca la está tocando ahora si no dice es que me aburro pasármela aunque sea venga bueno arriba a ver que la coge tilfer que buena parte de andrew andrew solo andrew solo andrew ay que mal ha sido un error garrafal como ponía abajo se le ha ido no sé por qué ha tirado así parecido una vaselina no lo entiendo bueno seguimos atacando seguimos atacando a ver ahora ahora le tocan a ellos si no es que la robamos le tocan a ellos vamos a ver bueno arriba esa no está otra vez en jele venga los estamos metiendo lo estamos presionando ahí que no tocan ni balón balón arriba para que llegue smith no va a llegar smith a ver quién llega ahora otra vez payardo payardo para tilfer vamos a ver tilfer a quien ahí está kings a ver a 15 atrás para payardo para que abra juego ahí está para wallace wallace vamos a ver que ven tilfer wallace smith vale atrás para payardo payardo para tilfer el equipo está jugando está tocando se está creciendo cada vez más lucas a 15 centra el rebote para 15 otra vez el lanzamiento el remate de cabeza gol a larguero digo gol era larguero el remate de smith a larguero no me puedo creer pensaba que había entrado eh yo digo ya está gol 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 y no ha sido a larguero y final de la primera parte ha sido como pone aquí en el rendimiento ha sido excelente vamos a ver entusiasmado estoy muy contento con esta actuación y no toco nada más directamente la segunda parte porque esto va como un tiro venga seguimos seguimos poniendo agresividad y pedir creatividad el equipo necesita ahí que siga que con creatividad venga wallace para don andrew para wallace otra vez ha empezado la segunda parte y estamos atacando ya perfectamente venga tilfer tilfer buena para kings va a centrar a kings y llega ahí está kings se la quitan no hay centro no hay centro parecía que sí que iba a centrar pero no me tocan ellos vamos a ver a ver qué hacen a ver si nos sorprenden la cortamos venga wallace wallace para tilfer vamos a ver el contraataque nos la quitan la tiene ellos y cuidado la robamos otra vez cuidado ahora perfecto perfecto venga gachalov venga payardó ahí está para wallace en a wallace para tilfer mira mira arriba esa es ton andrew esa es para kings a ver si la ve a ver si la ve a kings para tilfer 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 a wallace esta puede ser buena esta puede ser buena smith smith chuta corner es fútbol de alta escuela del tanto lo ponía abajo y es verdad y es verdad va como un tiro esto ahí va el corner pues el tercero de engelé pues no no era el tercero de engelé pero a ver ahora que va a centrar otra vez tampoco pero a quien va a llegar quien va a llegar el gran engelé el grande engelé de hoy que está haciendo un partidazo balón arriba que no rematen que no la saquen saque de esquina parada de camibel que creo que iba afuera pero pero bueno si ha sido a corner a corner sin ningún problema venga balón arriba hay que despejarla sale camibel sale potente así me gusta vale vamos a ver un 9 para xavi castillo y un 9,2 para engelé o sea están haciendo un partidazo los dos vale a ver que están atacando ellos ahora hay que sacarla eso es vamos a esperar un momento para darle órdenes a ver si hay una jugada y marca un gol y no lo perdemos vale cuidado espero que no vamos a ver la tiene tapping marshal voy a sacar yo a marshal ahora ahora cuando pueda va a haber atención fuera no si gol gol de del queens anderson nos acaba de recortar diferencias 2-1 bueno pues que se lo va a hacer haya sido el fallo no ha despejado pero bueno vamos a ir rápidamente a poner agresivo pedir creatividad incluso en estándar le vamos a dar a vamos a ver el momento de lanzamiento en agua las bolas para tilfer tilfer para smith smith para andrew andrew para smith vamos a tirar atrás vamos a parar porque así hago los cambios que se vaya vale lo va de ahí no está porque está resonado que se vaya smith que entre no se vaya con andrew y ponga smith que más boyle podría jugar vale ahí está vamos a confirmar vamos a poner entusiasmado demuestra lo que eres capaz eso es y quiero una buena atención confío en ti venga vamos allá vamos a ver payardó vamos payardó para kings a kings buscando juego gualas gualas para smith smith la van a quitar no no lo sé si atrás para payardó vamos a ver payardó venga para struik venga struik struik para gualas gualas para struik puedo hacer un centro de struik puedo rematar a quien de cabeza ahí va el centro a kings fuera la ha tenido a kings la ha tenido a kings la ha tenido a kings a ver que no veo vale a ver si ahora sí está bien confirmar y sustitución vale ahora sí que está bien a ver a quién ponemos aquí ahora derbelden anthony gerrard murray por ejemplo y vamos a sacar a king para que descanse un poco y aquí vamos a poner defensiva porque hay que ir con todas agresivo y concentración concentración va a quedar un quedan unos pocos minutos y necesitamos concentración y defensivo cuidado vamos a ver que se mete en yele bien viene en yele haciendo un partidazo viene en yele haciendo el partidazo de su vida venga cami ve el balón arriba esa es para struik struik para nadie sí 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 para marshal ahí va el centro marshal para smith smith le puede pegar me levanto smith le pega para don murray la bola para el córner madre mía qué oportunidad espero que no nos empaten porque luego estas estas ocasiones las pagamos las pagamos caras eh venga xavi castillo al centro xavi castillo al centro vamos a ver se están esperando por mí mejor que tarde en todo lo que quiera ahora sí ahí va el centro no veo nada vale va a coger walas eh se da a pasar a xavi castillo y xavi castillo va a centrar rasito cuidado ahora con la contra eh no nos fiemos ahora con la contra cuidado con los contra ataques aunque estamos en defensiva ahora mismo y supuestamente centrarse en defender y ya está atención murray la contra la contra la contra venga smith venga mira murray atrás para marshal marshal para la banda derecha a ver qué hace ahí está para boyle vamos a ver boyle qué buen pase para smith smith solo smith 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 gol gol de smith gol de dando un aite vamos vamos sí señor sí señor gol del dando un aite 3 a 1 ahora sí 3 a 1 acabamos de marcar el gol que nos da ya tranquilidad y aseguramos los tres puntos de este partido contra el queens ahora sí que sí ahora sí que sí ganamos el partido no tengo nada más que decir el partido lo hemos ganado lo hemos ganado ya 3 a 1 mito 88 así que una victoria muy importante pero bueno esto no ha acabado puede marcar alguno ahora pero igualmente ahí está balón fuera igualmente el partido ya ahora sí que sí está finiquitado el partido se va a acabar quedan segundos 10 segundos el partido está a punto de acabar el árbitro el árbitro que diga ya que pite el final vamos a ver sacar a robinson arriba final final del partido dando un aite 3 queens of south 1 por fin ganamos y quiero quiero ver la puntuación a la tenéis puntuación final para para engele un 9,2 y flipó también con xavi castillo 9 xavi castillo es uno de los fichajes que mejor uno de los mejores fichajes que he hecho en todo en la temporada ha sido este y no sé si alguno más y yo diría que hasta fallardo también ha sido uno de los de los grandes fichajes porque cristian que tenía por ahí bueno no está mal y marshal también ha estado bastante bien así que bueno vamos a avanzar vamos a poner encantado por supuesto estoy muy contento con el resultado y de forma que habéis jugado sí señor continuamos ahí está acabado la jornada lo estáis viendo si lo estáis viendo nos ponemos en séptima posición séptima posición a ocho puntos de la promoción a ocho puntos de la promoción porque la promoción creo que es a partir del cuarto así que lo estáis viendo ahí está el cuarto ya entra en promoción y tenemos que luchar por el cuarto puesto por el morton que es el que está ahí ahora mismo dando por saco vamos rompiendo rompiendo el el playoff vale vamos a ver mayor acierto voy le debuta ahí está señor lo hemos fichado de livernian vale engele en plena forma engele en plena forma lo acaba de decir impresionante y clark así he visto entrando dispara muy bien pues nada vamos al siguiente partido así que nos vemos en el siguiente partido contra el invernes de la cuarta ronda de la copa de escocia la única competición en el que estamos vivos en el sentido de poder ganar algo y lo vamos a ver aquí porque aquí estamos en el final eliminados en la pit free cup también estamos eliminados en la league challenge cup escocesa los eliminaron en cuartos de final en penaltis contra el queens of south justamente y ahora nos toca el invernes equipo que está en primera división de la liga escocesa vamos a verla la primera división ahí está está en la presión pero está cuarto está cuarto está muy bien posicionado y vamos a ver vamos a ver cómo jugamos contra estos así que vamos a poner toda la carne del asado vamos a poner todos los jugadores disponibles los buenos así que vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ver está para jugar vamos a poner aquí por si hay que sacarlo al final un poco vale vamos a ver vamos a ver por aquí abajo que tenemos la salón destruir cómo está nuestra defensa dónde está dónde está no lo veo vale vale ya está a ver si ha vuelto dixon dillon están aún tocados es dixon perdón es dixon aquí está pero no no está aún no está aún en el sitio correcto si yo pusiera a ver dónde está chavis moré no chavis moré no valdría para ponerlo aquí por supuesto que no vamos a poner a strick vale pues cuando hay tampoco vamos a dejarlo así el equipo conforme está los únicos que pueden probar a ver aquí chavis moré podría probar pero no contra este no fluto me está lesionado vale pues es que va a ser así van a jugar así como está vale los suplentes pues ya sabéis dillon y rard boyle boyle a ver tilfer vamos a comprarlo con boyle por si puede jugar uno u otro vale yo pondría a boyle un poco de inicio vamos a poner de inicio hostia pero no boyle no va aquí boyle es la zona de arriba vale 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 en el momento martín boyle osea es incluso hasta de delantero martín boyle ah pues ah pues yo esto no lo sabía no sé yo que era para esa zona de arriba pues a ver si yo pongo boyle aquí vale pues sí podría jugar también esa zona bueno vamos al partido le damos caña vamos un momento vamos a poner que sí vamos a ver poco a poco vale perfecto el inverness está en un gran momento y en este estado de forma tiene que servir para conseguir una victoria fácil seguro porque es una primera contra una de segunda pero todo se puede torcer torcer así que vamos a intentar has dejado fuera a obadeji ha sido debido a sus últimos problemas y lesiones lo he dejado fuera bueno igualmente vamos a ponerle no está preparado aún para jugar porque está con la lesión pues lo tenemos aquí pensaba que lo había dejado fuera de la convocatoria vale pero sí está tocado está tocado de verdad vale aquí vamos a poner eh ahí está duras y duras por algo será charla del equipo y vamos a ponerle eh asertivamente eh un equipo como nuestro debería no es imposible demostrar vamos de más afición de actuación que esperan nosotros no vamos chicos no si jugamos como sabemos ganaremos sois capaces de eso ponen que no pero bueno vamos a poner entusiasmado venga creo que aún podéis dar mucho eso sí creo que aún podéis dar mucho y va que podéis venga escucho con ganas va 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 equipo vamos vamos equipo ahí está salándose los entrenadores pica el cuello vale salando los entrenadores ahí está el equipo preparado venga equipo vamos charla del equipo directamente ya vamos agresivos pedí creatividad venga vamos equipo es muy difícil es un primera contra un segunda pero no sé yo tengo ilusión venga tengo ilusión es muy difícil pero tengo ilusión ahora ahora por hablar nos golean eh un 0-4 y se acabó pero no venga el que se puede venga 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 para Wallace Wallace para quien para Tilfer 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 para Andreu Andreu chuta fuera bueno primer lanzamiento de Tony Andreu eso ya me gusta vale voy a que no la roban la robamos venga Tilfer para Wallace venga Wallace para Payerdó Payerdó para Kings a Kings para Andreu le puede pegar Andreu le pega Andreu fuera bueno bueno ya estamos atacando estamos dos tiros y eso ya me gusta eh eso me gusta venga la coge Tilfer para Wallace Wallace para Smith seguimos atacando Smith para Struich venga Struich Struich para Wallace Wallace para Struich otra vez tocando en medio campo poco a poco balón para Payerdó Payerdó para Kings seguro ahí está a Kings vamos a ver a Kings a King para Payerdó otra vez Payerdó para Tilfer Tilfer para Andreu me levanto Tony Andreu la para corner la para corner saque de esquina para London United me preparo para levantarme y posee el gol vamos Wallace al centro no si se remata nadie sale el portero Williams sale el portero Williams atajando sin problemas con mucha seguridad balón arriba y cuidado que le tocan a ellos eh uy la contra uy la contra bien Gachalov bien Gachalov para Wallace Wallace para Kings a Kings puede ser para Andreu no pero se va de uno a Kings le puede pegar a Kings a Kings le pega fuera otra oportunidad para el London United estamos teniéndola pero bueno vamos a ver la falta para ellos bien bien mira Castillo balón arriba balón arriba balón arriba Castillo si señor despejándola sin complicación como tiene que ser venga pasando los minutos y vamos a poner otra vez agresivo y pedir creatividad la van a coger ellos ahí está ostras cuidado eh cuidado con el Harrison este balón atrás no me fío no me fío lanzamiento fuera mira saque de puerta vaya jugada de Harrison me gusta ese jugador y habrá que mirarlo habrá que mirarlo para otro año para otra temporada mejor dicho venga vamos a ver vamos a ver saco una falda es en corto ahí está para Kings le puede pegar a Kings le puede pegar vamos atrás para Wallace Wallace para Smith vamos a ver Smith le pega atención a Smith al palo al palo al palo lanzamiento no sé ni quién ha sido me he puesto las malas hasta en la cabeza al palo al palo oportunidad perdida eh no me lo puedo creer estamos jugando como como tiene que ser joder venga Kings vamos a Kings atrás para Wallace le puede pegar le puede pegar Wallace atrás para Smith Smith ahora sí que Smith atrás para Tilfer o más atrás para Payardot la teníamos ahí buena para Castillo puede centrar Chave Castillo centra atrás para Kings aquí es para Wallace Wallace le puede pegar atrás para Smith 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 le pega fuera otra oportunidad más para el Dandered que está jugando a placer está jugando a placer Castillo Castillo chuta Castillo fuera no me lo puedo creer no me lo puedo creer la que estamos teniendo eh estamos jugando como dios manda vamos a ver ah vale vale pensaba que era amarilla para Payardot lo que pone abajo se va a acabar la primera parte final de la primera parte así sí dar ánimos dar ánimos porque el equipo está jugando muy bien estoy contento con como están las cosas seguir así y le dicen que no dicen que no pues no lo entiendo eh han tenido mucho que demostrar porque no sé por qué ponen que no no lo entiendo no lo entiendo pero bueno no lo entiendo la verdad la reacción pero bueno va que podemos la charla del equipo eh vamos a ponerle otra vez agresivo y pedir creatividad que es lo que nos atención cuidado viene en yele viene en yele hosti a ver el saque de banda para ellos vale esa es nuestra eh y pero la van a coger ellos otra vez cuidado porque ahora ellos han empezado fuerte lanzamiento a las manos de camibel bien venga sacamos con una rima o en la kings pero van a llegar ellos están ellos ahora eh controlando partido en este inicio de la segunda parte cuando nosotros teníamos la parte o sea la segunda atención no 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 harrison 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 la para camibel el rebote no puede no me lo puedo creer otra vez camibel dos veces camibel salvando el land united dos veces seguidas camibel si señor es nuestro porterazo camibel dos veces acaba de salvar al equipo eh ya tiene de momento la máxima puntuación del partido vamos a ver si ahora nos toca a nosotros a kings para smith smith tranquilo tranquilo smith esa una para kings a kings para tony andrew tony andrew atrás para wallace wallace para quien más atrás para payardo para cabra juego a ver payardo inventate una jugada wallace wallace para quien wallace para smith smith se da la vuelta también le pega fuera oportunidad para el land united ahora que despierta y vamos a ver el lanzamiento de banda hay que despejarla esa es la van a coger ellos otra vez no nos fiemos nada de nada cuidado cuidado con harrison que le puede pegar no es para no se quien fuera vale 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 charla del equipo agresivo pedir creatividad y sustitución sustitución ya vamos a ver vamos a ver a quien sacamos yo pondría yo pondría a boyle vamos a probar a boyle por a kings vamos a probarlo a boyle por a kings confío en ti y sale y fuera venga vamos a ver wallace wallace para tilfer tilfer para smith vamos a ver para payardo payardo para wallace mira solo esa es smith otra vez atrás estamos tocando estamos tocando dios mío padre mía falta no lo pita la chuta fuera fuera otra oportunidad que perdemos y otra ocasión que hemos tenido sacarán ellos sacarán ellos la charla 1 cuidado ahora con la contra cuidado ahora con la contra eh cuidado con la contra la tiene el invernes que va al centro no me jodas no me jodas fuera corner saque de esquina para ellos y yo creo incluso que pondría contraataque ahora para nosotros pero es que estamos jugando bien balón arriba la sacamos la sacamos vamos a ver la tienen ellos atacando ahora hay que tener cuidado vamos a ver que van a hacer vale no ha habido nada no ha habido nada no ha habido nada pasan los minutos sustitución sustitución eh tony andrew smith eh vamos a ver mediocampo wallace que entre derbelden vamos a confirmar y vamos a poner demuestranme lo que es capaz y vamos a hacer cambio también ahora cuando podamos venga la cogemos la tiene boyle para tilfer boyle vuelve a tu sitio ahí va smith perfecto vuelve como ha vuelto al sitio rápidamente venga wallace wallace para tilfer para yardo valido para wallace wallace arriba ahora smith la van a cortar no porque llega tony andrew tony andrew se mete en el área tony andrew fuera otra oportunidad más que no me lo puedo creer otra oportunidad más y otra sustitución vamos a sacar a obadelli por tony andrew y y que sea lo que dos quiera ahora sí que sí hemos hecho ya los tres cambios tiene calidad para marcar la diferencia venga vamos allá no sé qué hacer si poner eh aquí en contraataque a la contra vamos a poner la contra venga aunque los minutos pasan eh vamos a ver a ver un momento pause eso es eso es eso agresivo eh pedir más vamos allá atención smith le pega smith saque de esquina saque de esquina vamos a ver últimos minutos últimos minutos balón arriba para tilfe puede rematar de cabeza no remata nadie pero llega payardo vamos payardo vamos payardo no la hemos cagado la hemos cagado la hemos cagado la hemos cagado atención la contra esa es y ahí no ha llegado cuidado 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 no puede ser últimos minutos llega camibel llega camibel sí señor vamos a ver empate a cero esto se va a acabar no es corner es corner últimos segundos no por favor gol lo sabía tío lo sabía lo sabía nos marcan en el final justo no en el último minuto en los últimos 10 segundos pues se acabó la ilusión no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer se acabó la ilusión en los últimos 10 segundos no me lo puedo creer árbitro capital el final árbitro capital el final pero es lo que hay derbelden para smith y se acabó se acabó el partido es que la mala suerte cuando la tenemos la tenemos y punto no tenemos otra vamos a poner agresivo voy a poner esto y se acabó continuamos y para quitar este mal trago porque el partido era nuestro el partido era nuestro y nos lo han ganado en el último los últimos 10 o 15 segundos pero mira así es el fútbol nos quedamos en la eliminatoria y si nos jode mucho nos jode mucho esto pero bueno que se le va a hacer que se le va a hacer venga vamos a seguir a ver la rueda de prensa que dicen no se porque dicen que ha sido pues un entrenamiento fuerte así que seguro que se recupera pronto por esto no se vale la derrota de tu equipo os dejas fuera de la competición esto tiene ventaja de que de que no podemos concentrar en estos a ver no me molesta demasiado ya que era muy probable acabar con éxito de esta competición ya sabía yo que es una eliminatoria complicada los jugadores van a sacar conclusiones positivas de la actuación sí ha sido de una decepción el invernes ha tenido una suerte loca por supuesto la verdad se ha dicha Ross ha estado que... Ross eh... creo que ha jugado bien ahí está no más no más bueno conseguimos más dinero vamos a continuar y... y... bueno yo creo que vamos a dejar por aquí vamos a... bueno incluso vamos a hacer un partido más venga un partido más vamos al siguiente partido vale ya estamos en el siguiente partido así que vamos a darle caña siguiente partido jugamos contra el Danferline eh... el Danferline que está en la posición número 9 detrás nuestra si nos gana eh... ya sabéis que nos adelanta así que este partido lo tenemos que ganar sí o sí venga vamos a ver ellos vamos allá ahí está seleccionando el equipo enviamos este equipo que es el que yo he hecho ahora y puesto he añadido en la lista de convocados a Xavi More para tener minutos hoy así que vamos a ver si si logra va a tener minutos y una buena actuación venga los equipos están calentando vamos a ver qué tal se nos va a dar eh... este partido que prevé victoria ¿no? prevé victoria pero nunca se sabe nunca se sabe así que vamos a darle caña venga vale continuamos eh... vale vamos a ver aquí hay una entrevista en el túnel de vestuarios ¿eh? no es la mejor climatología para jugar hoy a fútbol a fútbol hoy pero ¿crees que afectarán estas condiciones a tu actuación? tampoco creo que esto haya sido mal vamos a intentar jugar con nuestro estilo habitual eso es quiere decir que estará lloviendo seguro y mucho así que vamos a la charla eh... dice que somos los favoritos así que calmado me quedo con esto y aquí vamos a poner calmado eh... creo que no puede dar mucho creo que podéis dar mucho ahí está y seguimos con lo mismo confío en vosotros venga vamos a por el partido ahí está está lloviendo como estáis viendo por eso decía lo de la climatología vamos a ver cómo se da el partido venga vamos allá lo de siempre comenzamos con un agresivo pedir creatividad y vamos a ver cómo se desarrolla el partido poco a poco venga vamos a ver venga vamos a por ellos venga poco a poco a ver esa presión a ver esa presión a por ellos la tiene el Dufferline atención no puede ser que peguen ya el primer tiro no me lo puedo creer bien bien Camibel digo no puede ser primer tiro en el en los en los 30 segundos y eso no me gusta y eso no me gusta venga Akins Akins para Tilfer vamos a ver Tilfer a quien a quien para Smith atención Antonio Andréu ufff ese rebote ahí si no y ese traje del portero se parece un parece un mono de de mecánico venga Tilfer Tilfer para Payardó vamos a ver Payardó Payardó para quien para Wallace Wallace para Akins Akins Payardó Payardó para Wallace Tilfer Tilfer para Akins a Akins le puede pegar desviado balón muy desviado saque de puerta para el Dufferline vale vamos a ver la tienen ellos la cortamos esa es a ver la contra Tony Andréu Tony Andréu para quien para Smith vamos a ver Smith ahí está para Tony Andréu no se mete no se mete a Akins pero le pega a Tony Andréu fuera oportunidad que acaba de desperdiciar Tony Andréu venga Payardó Wallace Wallace para Smith Smith para Wallace 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 para Tilfer Tilfer para Akins A Akins le pega el rebote va para Xavi Castillo Xavi Castillo puede entrar se cae no pita nada no pita nada la contra las para ellos vamos a ver el Dufferline cuidado con ellos cuidado la banda izquierda se mete solo 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 Muyan chuta las manos de Camibel sin problemas sin problemas para Camibel sin problemas para Camibel sin problemas para Camibel a ver la saque de falta lanzamiento hay que despejarla eso es la vuelven a coger ellos no se que intentan hacer cuidado cuidado que se meten se meten se meten solo 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 bien 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 viene en Jele viene en Jele que se interponen en el lanzamiento menos mal que ha estado ahí cortando como siempre vamos a ver la falta para Tilfer le rebotan las barreras pero venga llega en Jele en Jele vamos a ver sorprendenos Payardo para Kings que buen tacón vamos a ver el Gachalov será saque de esquina para el Dando United vamos equipo vamos equipo y rápidamente vamos a esperar un momento que va al corner vamos a ver el centro nada 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 vamos a poner aquí agresivo otra vez pedir creatividad verá falta Xavi Castillo chuta a corner otra vez corner a favor del Dando United ahí va saque de esquina ahí va el centro Wallace falta falta atención es penalti es penalti sí señor me ha quedado rayo digo falta falta de esos penaltis tiene que ser pues sí penalti a favor del Dando United vamos a ver quién lo lanza Tilfer Tilfer lanzamiento la para gol marca el Dando United marca Tilfer vamos gol de penalti bueno sí sí ha sido de penalti digo a lo mejor la ha tocado y vamos a ver la repetición pero yo creo que ha sido gol de penalti y que la toca el portero y se mete dentro ya voy a haber puesto otra repetición a ver ahí está gol sí que es gol ahí aunque igualmente la vuelve a meter pero sí sí que la gol gol del Dando United gol de Tilfer y a ver la falta de Xavi Castillo fuera bueno bueno estamos ahí estamos ahí que eso me gusta un montón que estemos ahí venga sacan sacan el portero vamos a seguir poniendo pedir creatividad eh cuidado con ellos que se meten se meten se meten se meten le puede pegar balón atrás le pega chuta córner vaya parada de Camibel super parada impresionante eh como está Camibel a ver el córner ahí va el centro bien Camibel la vuelta a salir con seguridad a ver el balón arriba vale no había nada a ver saca que banda para nosotros buena Payardot uy que buena ahí va el centro voy a rematar Smith no llega Smith ni llega nadie pero va a llegar otra vez Payardot para Struik Struik para Smith otra vez vamos a ver Smith puede centrar la tiene Struik centra Struik la sacan llega Wallace Wallace para Tilfer 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 puede ser el segundo pero no balón atrás para Payardot Payardot para Smith Smith le puede pegar atrás para Wallace tocan mucho están tocando mucho Payardot Payardot para Kings a Kings para Andreu a Andreu chuta Andreu a las manos del portero el Dando Netter se crece y se... se gusta se gusta el Dando Netter se va a acabar la primera parte final de la primera parte 0-1 ganando el Dando Netter y se lesiona se lesiona eh Tilfer chuta fui corner pensaba que se había acabado y es que ha añadido un minuto y han pasado un minuto y medio final de la primera parte ahora sí selecciona Cammy Smith así que antes que nada vamos a poner a Marshall ahí arriba y y vamos a poner aquí eh calmado vale ahora lo que vamos a hacer es no relajarnos y aquí aún tenéis mucho que demostrar aún tenéis mucho que demostrar y aún tenéis mucho que demostrar así que vamos a la segunda parte vamos a por ellos va charla del equipo aún no se puede hemos hecho cambio eh cambio Smith se ha hecho se ha hecho daño se ha lesionado de momento no ha sido para mucho vamos a ver la gravedad de la lesión Tony Andreu atrás para Tilfer Tilfer para Wallace mira mira que pase Atención Struik la saca llega Tilfer el segundo fuera si era fuera de juego eh fuera de juego de Tony Andreu pues no sé por qué se ha tirado la puerta venga Tilfer Tilfer para Wallace Wallace para Marshall Marshall atrás para Wallace Wallace Corner a favor de del Dundonite venga venga equipo que podemos podemos remontar esta situación de liga ahí va Marshall al centro la saca pero va a llegar Tilfer sin problemas Tilfer mira allí corre venga Tilfer buena para Marshall que no va a llegar Marshall no ha llegado porque no se ha enterado ni de que le iban a pasar estaba claro pasan los minutos eh agresivo pedir creatividad vamos a ver Marshall atrás para Wallace Wallace para Andreu pega al Andreu ya Castillo chuta a corner otra oportunidad más que desperdiciamos y antes de esto no 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 seguimos seguimos igual Xavi Castillo al corner ahí va al centro puede rematar a Angele no remata nadie sale el portero Ritgers a la balón arriba que no sirve para nada vamos a ver la falta Marshall Marshall arriba la sacan ellos vamos a llegar nosotros Strick en equipo Payardot Payardot para Tilfer Tilfer para Kings uy que buena que buena para donde el portero del Danferline Danferline que siguen ahí intentándolo también pero estamos nosotros atacando estamos todos los que estamos llevando el juego pero atención otra vez Wallace Wallace para Marshall Marshall puedo hacer una ahí está para Wallace sigue Wallace Wallace para Akins Akins para Payardot Payardot una para Castillo Castillo puede entrar Castillo puede entrar remata remata a las manos del portero a las manos del portero no me lo puedo creer no me lo puedo creer la que estamos teniendo ahora vamos a poner a Xavi More que juegue Xavi More claro que sí por Wallace por Wallace Xavi More porque es el que está en vamos a poner entusiasmado confío en ti quiero ver ahora cuando pueda ahí va el centro la sacan vamos a llegar va a llegar Marshall esa es balón para Payardot Payardot para Strick Strick para quien para Tilfer el tiro para Wallace en Gile Strick vamos a ver Tilfer vamos a ver con la jugada para Kinsa 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 chuta afuera saque de puerta para el Danferline vamos a ver un momento a ver si lo he puesto bien ahí está Xavi More ahí lo ponemos aquí mejor si dicen que es mejor pues lo vamos a poner ahí y sin ningún problema venga falta para Tilfer lanzamiento Tilfer rebote Payardot vamos a ver ufff esa era eh esa era esa era esa era el momento nada vamos a seguir castillo chai castillo para Tilfer Tilfer le puede pegar uy 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 cuidado uy uy cuidado la contra cuidado con la contra se va de uno pero sigue ahí atacando uy cuidado cuidado se va se va se va atrás cuidado que lo tire corner corner a favor del Danferline no nos juguemos no la liemos y no nos confiemos tampoco ahí va el centro ufff cuidado que esto sigue vale no ha pasado nada no ha pasado nada esto sigue tal y como estaba ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí agresivo eh pedí creatividad venga pasan los minutos eh vamos a cambiar ya al último incluso podría poner eh está Payardot muy cansado vamos a poner a desvelden Payardot confirmamos y no la jugamos ya eh venga Tilfer para Marshal vamos a ver Marshal Marshal se va a ir se va a ir va al centro Marshal no llega nadie pero llega Struich Struich entra a las manos del portero seguimos ocasionando oportunidades balón arriba ahí se acogemos nosotros mmm pues no pues no cuidado ahora eh cuidado ahora con la contra cuidado con la contra no nos fiemos voy a poner ya defensiva o incluso la contra vale cuidado cuidado la tienen ellos ahí va el centro el gol nos acaba de marcar el gol en propia de Engelé eh la ha tocado y se ha metido para dentro se acaban de empatear el partido y no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad no me lo puedo creer no me lo puedo creer y esto se merece eh pues ofensivo un pause y vamos a táctica y Che Moré lo ponemos aquí Tilfer lo ponemos aquí y confirmamos confirmamos y seguimos venga a ver el centro ahí va el centro no remata nadie llega Castillo vamos Castillo vamos a ver bueno para Kings a Kings muy fuerte y fuera la Kings la tira bastante desviada y agresivo y se va a acabar se va a acabar el partido última oportunidad vamos a ver remate nada se va a acabar por favor pasadla ya Struis para Andreu Andreu para Marcia Marcia para Castillo Castillo no llega nadie la va a sacar y se va a acabar final final del partido 1-1 y no ha podido ser no ha podido ser pero lo hemos tenido eh la hemos tenido así que hemos hemos desperdiciado hemos desperdiciado vamos a poner agresivo y vamos a poner esto porque tenemos que haber ganado sí o sí así que es lo que hay enfadado porque es que había que ganar este partido y ese fallo pues nos ha condicionado a que hayamos perdido dos puntos y tener 27 puntos empatados con el con el Queens pero bueno que se lo va a hacer salimos vamos a avanzar hasta hasta un día más hasta aquí vamos a leer los mensajes rápidamente el gol a última hora otra vez eh frustra a Land United Moret debuta vale eh esto critica al equipo sí sí es porque ha habido un fallo quiere a Moret cedido pues aceptamos aceptamos eh el club ahí está aceptamos continuamos y eh vamos a despedir aquí este capítulo vale espero que os haya gustado eh si me habéis oído hablar así un poco más flojo como estoy hablando ahora es porque ya sabéis estoy grabando ahora mismo de noche y son sinceramente son la 1-20 de la madrugada así que espero que os haya gustado como siempre like comentar compartir mis vídeos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo